Gema Mercado, secretaria de Educación de Zacatecas, calificó como una irresponsabilidad el que este martes el Sindicato de Trabajadores haya parado las labores en el Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas, Cobaes. Sí, bueno, quiero decirte pues que me parece una gran irresponsabilidad lo que han hecho. Yo no había visto que cuando se les pagaba un día antes o dos, hicieran manifiesto, expreso, ¿verdad? Ahora meten una demanda antes de que se cumpla la quincena y hacen un paro irresponsable sabiendo que fue un problema técnico que ya está resuelto. Ahorita los jóvenes no tienen su escuela pero los maestros tienen el día pagado. Entonces me parece una gran irresponsabilidad. Yo si fuera madre o padre de familia pensaría mucho si pongo a mis hijos en un lugar donde antes de que ocurra la quincena el sindicato está haciendo demandas y está determinando un paro de labores. Me parece que no hay compromiso con la educación, que está claro, y que el diálogo lo tenemos continuamente. No tenemos una mesa. Hablamos con ellos cada que ellos lo solicitan. También cuando nosotros los convocamos no hay una cerrazón de nuestra parte al diálogo. Ellos conocieron las dificultades técnicas. Me parece que ellos tendrán que cargar con esa responsabilidad de ese paro continuo de labores por una cosa o por otra justo los actores quienes son responsables de las dificultades del COBAES. Está ahí la historia que los juzgue y las instituciones pues que hagamos lo que tengamos que hacer. Gema Mercado hizo un llamado de atención a los trabajadores que promovieron el paro de labores en el COBAES pues a la hora de las evaluaciones la institución sale con malos resultados. Muy fuerte, muy fuerte porque cuando su quincena es el domingo y se les paga el viernes no lo anuncian con bombo y platillo y ahora desde el viernes sabiendo que se estaban haciendo todos los esfuerzos de hecho el gobierno del estado hizo un préstamo porque no ha llegado el recurso federal. Tenemos esa preocupación pero hacer un llamado a un paro cuando ellos ahorita ya tienen su salario los jóvenes están ahí y cuando vemos los resultados nacionales vemos que es uno de los sistemas con los peores resultados. Se explica la razón. Con imágenes de Oscar Hernández para Canal 20, Alfredo Jiménez.